Bueno, buenas tardes, Yolanda Villavicencio. Un placer tenerte aquí en el Laboratorio de Chevre, el Laboratorio de Ideas, el Laboratorio de Genialidades de nuestra Latinoamérica. Gracias por asistir y por darnos esta oportunidad. ¿Quién es Yolanda Villavicencio? Para la gente que no la conoce, ahí a la gente de Chevre en Latinoamérica. Bueno, yo soy una persona que nació en Colombia, una mujer muy luchadora. Desde muy joven me impliqué en temas sociales en el país, un país como Colombia, donde históricamente ha habido desigualdad, ha habido injusticias. Y bueno, pues estudié, estudié economía y después de un tiempo he venido aquí a España. Llevo 26 años viviendo en España. Pues he tenido oportunidades de conocer muchos países a través del trabajo que hemos realizado con AESCO como organización que ha servido para que los colombianos y los latinoamericanos puedan participar, puedan organizarse y de esa manera pues tener un diálogo tanto con las instituciones españolas, europeas, como también con los países de origen. Hablemos de AESCO. Hablemos un poquito de AESCO. Esa asociación que surge en España para apoyo justamente al extranjero en un momento en que lo necesitaba por allá por aquello de la legalización de documentos y todas estas cosas. Yolanda toma la iniciativa social de crear AESCO. Sí. ¿Cuál es el tratamiento? En el año de 1991 se crea AESCO para apoyar precisamente este primer proceso de paz que llevó a una reforma constitucional en el país que fue mucho más garantista, que dio muchísimas oportunidades de participación y muchos instrumentos para que los colombianos pudieran defenderse ante instituciones administrativas como el tema de la tutela, los derechos de petición, cosas que hasta el momento eran desconocidas. Y en el año final de los 90, pues es cuando sucede la crisis, sobre todo en la región andina, una crisis que significó una expulsión de muchos ciudadanos que vinieron a España, quizás muy identificados pues con el tema también de la lengua, la posibilidad de trabajo que en ese momento emergía en España, en un país que estaba en unas reformas también sociales, económicas, de un proceso de transición que significó también oportunidades no solo económicas, sino para desarrollo personal. En nuestra red, la gente también se identifica con las personas, ¿no? Eres una mujer muy trabajadora, muy dinámica, estabas ayudando mucho a los proyectos en Perú, ya no es solamente con Colombia, sino es con toda Latinoamérica, pero queremos conocer a esa mujer en la parte personal, Yolanda como ser humano, Yolanda como la persona que llega inmigrante también a un país hace 26 años, ¿cómo llegó esa mujer? Emprendedora, con ideas claras, ¿cómo llegaste a España? A España pues buscando también las oportunidades que luego muchos inmigrantes han venido buscando, porque un país que tenía falta de libertades, falta de expresión para la oposición, pues no era muy halagador para quien tiene una inquietud social y quien quiere trabajar por el cambio, ¿no? Fueron años muy duros en Colombia de muchísima desaparición de todo el proceso, pues por ejemplo de la UP, donde hubo muchísimas masacres y todo eso, pues hizo que al final yo tomara la decisión de emigrar y llegar aquí, pues he construido también una familia y también pues formarme mucho más, he podido hacer unos máster en cooperación internacional, en políticas intraeuropeas, y todo eso pues me ha permitido pues también aportarlo a la sociedad, porque yo creo que la gente que tenemos ese privilegio y esa posibilidad de formarnos tenemos que brindarlo también y devolverlo a la sociedad, y digamos que eso es lo que yo he hecho desde AESCO, buscando que tenga un beneficio y un impacto social a través pues de promover actos legislativos, políticas de integración aquí y también trabajar porque los países de origen pues reconocieran el valor de la migración porque durante todos esos años pues se hablaba mucho de las cuentas de los migrantes, pero no de sus derechos. En ese sentido pues hemos contribuido mucho a las leyes que se han podido formular, definir y aprobar para beneficio de los migrantes. En este momento pues estamos más en el plan de que todo este trabajo que hemos hecho desde lo social pueda tener una ejecución más concreta desde la política. ¿Es la primera vez que te lanzas como política directamente a un cargo? Bueno, yo en el caso del país de origen de Colombia es la primera vez que intervengo así directamente en política con esta candidatura, pero yo en la octava legislatura de la Asamblea de Madrid fui diputada justamente porque el Partido Socialista reconoció la labor que yo hice y me llamó para integrar sus listas, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es lo que se hizo. Yo creo que cumplí un gran papel mediador entre los migrantes y las instituciones españolas en diferentes campos, ¿no? Fueron las épocas de las redadas en donde pues tuve una acción muy decidida y muy de denuncia de esas redadas pero también de una intervención directa donde podía con la delegación de gobierno mirar los casos y hacerles ver que había injusticias en muchas de esas devoluciones que se iban a cometer o ver por las personas que llegaban allí indocumentadas y que podían estar enfermas pues que tuvieran una atención digna, ¿no? También creo que algo muy importante de ese paso por la Asamblea significó los convenios que se firmaron con 19 países para que los migrantes pudieran ejercer el derecho al voto. Sobre todo mi papel estuvo en el hecho de la reglamentación de esos convenios para que efectivamente la gente pudiera estar con la residencia a larga duración en los censos electorales y pudiera votar para elegir a los alcaldes y concejales que elegimos cada cuatro años aquí en España. Vamos a ver si en este corto, primera parte de este video usted le ha mandado un mensaje a la gente por qué tienen que votar por Yolanda Villavicencio porque tú eres una candidata fuerte al Congreso de los Colombianos. Vamos, ahí tienes tu cámara. Yo les pido a los colombianos que están en el exterior que me mandaten para continuar haciendo lo que he venido haciendo desde el campo social porque creo que hemos tenido el valor de reivindicar y de lograr que haya mejoras en muchos de los aspectos que tienen que ver con derechos tan fundamentales como es la educación de los menores, por ejemplo. Hubo una época en la que aquí en España las personas indocumentadas, los jóvenes indocumentados no podían continuar sus estudios y logramos que el defensor del menor se pronunciara para que esos colegios, tanto públicos como concertados, admitieran a estos jóvenes que querían continuar con su bachillerato al terminar la ESO y que no estaban documentados, por ejemplo. Algo que también lo estamos logrando ahora en el Ecuador. Yo estuve hace ya casi un mes en Ecuador. Me encontré también con esta problemática por parte de los hijos de los solicitantes de refugio colombianos, que es un número muy grande, cerca de 200 mil personas, que a pesar de existir la educación gratuita, pues no pueden ejercer ese derecho porque no tienen una documentación. Hemos logrado que el gobierno ecuatoriano decida documentar a esos niños con independencia de la situación de sus padres. Es decir, que una candidatura como la que yo estoy llevando desde Alianza Verde 401 significa el cambio. Significa que los migrantes van a ganar porque hay ese coraje, esa valentía y porque hemos demostrado haber dicho estas cosas ya desde el momento social. ¿Estás preparado para ganar? Y no me respondas ahora, me respondes en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!